La raza 102.3, 100.1 y Kroger presentan El Festival del Mole 2015 Domingo 8 de Marzo Kroger de Gainesville 1931 Jesse Yul Parway Entrale a la competencia culinaria del mejor mole Y gana miles y miles de dólares en premios y regalos 770-623-8772 E inscríbete ya Festival del Mole Kroger de Gainesville a las 12 del mediodía Más detalles en la raza 1023.com